¡Ya! 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 ¡Ay, qué bonita! ¡Una pancerita! ¡Aquí se lo va a bailarín! ¡Ah, ahora! ¡Ay, qué padre! ¡Ya! ¡Qué rico! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Para Elías! ¡Ese va! ¡Ya! ¡Abrelo, rápido! ¡No! ¡Ábrelo, Elías! ¡Ábrelo! ¡Sí, eso se va! ¡Faltando! ¡A la bolsa! ¿De cuál? ¡A la bolsa! ¡Oigan! ¿Qué es? ¿Ahora qué es eso? ¡Ia! ¡Oh! ¡A ver, a la bolsa, Elías! A ver, a ver, Elías. ¡Eseña a la tía Cecia! ¡A tía Celina! ¡Ah, sí! ¡Eseñale! ¡Eseñale a tía Celina! ¡Aca! ¡Eseñale a Celina! ¡A ver, a ver! ¡Izmia, por una foto! ¡Sí! ¡A ver, a ver! ¡Para Evita! ¡Mira! ¡A ver, que ese va! ¡Dice Evita! ¡Ah, no! ¡El bebé! ¡No hay que ir a café! ¿No hay que ir a café? ¡Sí! ¡Mira, Celina! ¡Mmm! 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 ¡No da todo eso! ¡Guau! ¡Qué padre! ¡A ver! No, pero oye, preste melo evan, pre este mela. Demoner, Eee광 Caenoma. Para ee광os, Eraくieitions. Lu. Eso es para eles. Como bailas Eliaz? Miram, miram.. Oraleeee. deada. ¡Ay! ¡Qué padre baila, Karina! ¡A la vigo! ¡A la vigo! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Ra! 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 Y ahora las piernas, ¿cómo las vas a hacer? ¡Qué bueno! ¡Ya vende! ¡Para! ¡No, el de acá se hace la boca! ¡Se acabó el estando! ¡Venga! ¡Uy! ¡A la bufanda! ¡Ponte la bufanda a ver! ¿Cómo se pone? ¿Cómo se pone? ¡Eso! ¡Bravo! ¡Este es ya la tía! ¡Pásele, ayúdame! ¡Pásele, ayúdame! ¿Qué es eso? ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias.